Con el asesinato de dos policías, ayer en la mañana en el municipio de Suárez, subió a seis personas muertas el saldo que deja una serie de ataques y hostigamientos de la guerrilla de la FARC que iniciaron el pasado sábado en varios municipios del departamento del Cauca. Además, son más de 86 heridos, entre graves y leves, los que han dejado los ataques y hostigamientos a las poblaciones de Toribío y Corinto y otros municipios como Caldono, Jambaló y Santander de Quilichao. La activación de una carga explosiva en la cárcel de Tumaco, en Nariño, permitió la fuga de 18 internos, entre los que se encuentran delincuentes comunes y guerrilleros de la FARC y el comandante de finanzas del Frente 29 conocido con el alias de Herrera. Según informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, cuatro personas ya fueron recapturadas en un operativo de la Policía y la Armada.